La ginecomastia es la aparición de una mama tipo femenino en el hombre que puede ser secundaria al aumento de peso o a causas hormonales e incluso medicamentos. Su tratamiento consiste en realizar una liposucción localizada del área o bien retirar la glándula mamaria mediante una incisión un poco mayor de unos 2 o 3 centímetros que se coloca en la parte periareolar. La recuperación es bastante rápida, requiere de un soporte terapéutico o una faja en esta zona para evitar la aparición de hematomas y para ayudar a que el resultado sea mucho mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.